Eloy Jiménez estará fuera de acción por lesión en la corva de 6 a 8 semanas. Somos Nación MVP, sean bienvenidos a nuestro canal. Les invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, vamos a comenzar. Eloy Jiménez estará fuera de 6 a 8 semanas. El jardinero dominicano salió del terreno de juego al lastimarse mientras pisaba la primera almohadilla en el segundo inning del partido contra Minnesota. Los medias blancas de Chicago anunciaron que Eloy Jiménez abandonó el partido ante los mellizos por molestias en la corva derecha, por lo que tendrá que ser sometido a evaluaciones adicionales y confirmaron que el jardinero estará fuera de acción aproximadamente de 6 a 8 semanas. El patrullero dominicano se lastimó mientras pisaba la inicial luego de conectar un roletazo, lo que provocó que cayera al terreno de forma estrepitosa. Y el diagnóstico inicial es detención en la corva derecha, lo que lo lleva a la lista de lesionados por 10 días. Jiménez se mantuvo en el césped boca abajo por varios minutos hasta que llegó el auxilio médico del estadio para retirarlo en un carro de asistencia, al no poder incorporarse por sus propios medios. El jardinero de los medias blancas solo pudo ver acción en 55 partidos en 2021 debido a la ruptura de su tendón del músculo pectoral, el cual lo sacó de juego gran parte de la campaña. Eloy Jiménez ha participado en 10 partidos en 2022 con promedio de bateo de 229, un cuadrangular y 7 carreras remolcadas. El dirigente Todes la Rusa declaró después del partido que aunque la lesión de Jiménez parece significativa, no proyecta de momento que sea el final de la temporada para el dominicano. Será sometido a pruebas adicionales en los próximos días. Los medias blancas esperan dar un estatus actualizado previo al partido del martes 26 de abril. Jiménez ha tenido un pasado difícil en cuanto a las lesiones. Después de encadenar dos temporadas bastante saludables, se rompió el músculo pectoral izquierdo hacia el final de los entrenamientos de primavera en el 2021, tratando de atrapar una pelota que se fue de honrón. La lesión preparó el escenario para una temporada menos estelar, jugó solo 55 juegos y logró una línea de producción de 249, con 303 y 437. Jiménez fue particularmente malo en septiembre y octubre con una baja ofensiva de averaje de 213, con dos honrones, cuatro dobles y siete carreras impulsadas en los últimos 25 juegos de la temporada regular. Jiménez ha luchado por mantenerse saludable desde su destacada campaña del 2020, en la que ganó el bate de plata. Se perdió más de 100 juegos el año pasado y ahora parece que se dirige a otro periodo bastante prolongado. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like o tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.